Cuando tienes un problema de servicios públicos en tu casa, ¿tú sabes a quién acudir? No señor. No, la verdad no sé, no sé a dónde acudir. Esta falta de conocimiento sobre qué prácticas le permite a la ciudadanía ejercer control social a las empresas de servicios públicos y de salud, sumada a la escasa difusión sobre derechos y deberes de la comunidad y la posición de desventaja del usuario frente a las compañías prestadoras de estos servicios, fueron los motivos para poner en marcha el proyecto de derechos y desarrollo que lidera el PNUD, con el apoyo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y otras entidades del orden académico y gubernamental. Esta propuesta busca fortalecer el componente de participación ciudadana en los cartageneros. Para que aumente el control social que ellos ejercen sobre los servicios públicos y la salud, de tal manera que se protejan mejor sus derechos en estos dos temas, en servicios públicos y en salud. El proyecto de derechos y desarrollo consta de tres ejes principales que propenden por una mayor participación de las comunidades, un efectivo control social a la prestación de los servicios públicos y la inspección permanente de la atención en salud. Para lograrlo, se trabaja en el fortalecimiento de las asociaciones de usuarios, en la capacitación a los comités de veedurías, desarrollo y control social, en la creación de semilleros de vocales de control de servicios públicos y en el fortalecimiento de entidades como el DADIS y la Secretaría de Participación Ciudadana, entre otras estrategias. El tecnológico con FENALCO está en distintos componentes. Derecho particularmente, porque lo otro ya sería con ingeniería y sistemas, es la creación de la Carta de Derechos Ciudadanos en Salud y Servicios Públicos, además de la creación, junto con los órganos de control y los actores sociales, de la ruta de atención y orientación para los usuarios. El proyecto de Derechos y Desarrollo ha cumplido con diferentes fases, siendo una importante la socialización del mismo con las comunidades interesadas en participar y recibir formación para hacer frente a las actuaciones de las compañías prestadoras de servicios públicos domiciliarios y las atenciones inadecuadas en salud. ¿Usted estaría de acuerdo con que en Cartagena existiera algún plan de capacitación a la ciudadanía para saber cómo defenderse de las empresas de servicios públicos? Claro que sí, estaría de acuerdo, porque es que realmente hay muchas personas que no están asesoradas en ciertos problemas que tienen de los servicios, por ejemplo, Telecartagena, que es un enredo que hay en la oficina de valorización, que a mí me tocó perder cuatro meses para que pudieran un certificado. Porque es que hay muchos que no sabemos, muchos que no entendemos las cosas, entonces tenemos que buscar una persona que nos oriente. No hay capacitación, sino que además las personas que ejercen las funciones dentro de las empresas de servicios públicos hacen lo posible para no informar en forma correcta a qué tienen derecho, para que finalmente el resultado siempre sea a favor de la empresa y no del usuario. Buscar un cambio de actitud de los usuarios frente a los servicios públicos y de salud que reciben es un compromiso ineludible. Según cifras oficiales, cada año aumentan en Cartagena las voces de inconformismo tanto por la calidad de las prestaciones, como por el desconocimiento de la mejor manera para hacer valer los derechos ciudadanos. La estrategia comprende desde el tema comunicacional propiamente, es decir, el diseño de canales de comunicación, el diseño también de un plan de medios para difundir el mensaje, la identificación de los modos de comunicarse que tienen las comunidades cartageneras a quienes va dirigido, pero a la vez incluye toda la estrategia creativa. Para el 2011 esperamos poder tener una ciudadanía más activa en la ciudad de Cartagena, que participe en los procesos en general de la ciudad y que haga más control social sobre los servicios públicos y la salud. En la formación de ciudadanos está la clave, porque una sociedad que conozca sus derechos y deberes recibirá a cambio una mejor prestación de servicios públicos y de salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!